¡Ay, mira qué guapura! ¡Tan maldita sea! Esta es la única armadura que siempre dejó a Kessy Popus. Es que está bien preciosa esta cochinada. ¡Hola! ¡Hola, dudes! El verso frigido es esta cochina. ¡Wow! El manejo. ¡Oh! Hubiera puesto de vacío. Y bueno, en la siguiente lo ponemos de vacío, ¿sí? Sobres. Bueno, vamos a ver qué tal. Es que mira, o sea, no es que le falte mucho, mire. O sea, guárale. Pero creo que me gusta. Ok. Es más, vamos a correr sin recargar. Vamos a no recargar en toda esta partida. ¿Qué les parece? ¡Miren el tamaño de esos huevos! A ver, ya déjate de cosas. Juega con el verso frigido. ¡Ay, déjame rascar a la mierda! Espérame. A ver, sí. Ok. No sé cómo le viene la cabeza, güey. Son mamás. Ok, tenía que ser con el verso frigido, si no, no iba a estar tranquilo. Ahora vienen por dónde perros. ¡Hasta arriba el Meco! Muy bien. Tuviste demasiado tiempo para hacerme algo y te la pelaste y engachaste. Oh, no, changos. Un melee. Un melee easy peasy. Me recuperaba y lo matábamos y ganábamos. Compraba una casa, güey. Oh, sobres. Qué optimista, ¿verdad? Está bien, ok. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Me opi... Bueno, vamos por acá. ¡Ay, güey! Espérame porque, hijo de... ¿Qué alguien me dé allá con un sniper? Yo de idiota que... A ver, ¿qué vamos a hacer con esto? ¡Hablas en las nalgas! Ahora salme ya. Ok. ¡Uf! Otro de esto, ok. Ok, aquí creo que viene alguien. Ok. Es que está de sencillo, güey. Van. Es que no vienen, güey. Pero aquí viene ese güey. Y ahí vamos a entrar a escuadrón. ¡Ah, no! Do you like sushi? ¡Oh, changos, malditos monos! Y ahí van a empezar a salir. No es cierto. ¡Sí, salieron! ¡Holi! ¡Oh! ¡Se me olvidó que tenía que cargar el hombro! Vamos a ir, güey. ¡Ay, güey! Ok. Mira, vamos a aventarle eso. ¡Oh, se me aventé justo ahí donde quería, güey! Y no le dio a nadie como al día. ¡Holi! ¡Habino! ¡Y, dónde te pasaste? Ahora... Vamos por Heavy nosotros. Y vamos a gastar nada de violeta. ¡Oh, no! Bueno, van a saltar para acá, yo creo. Así que hasta atrás. Ok. ¡Gracias! ¡Oh, no! Bueno, sí, miren. ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Oh, Chango! ¡Ah, Dutti mataron! ¡Por el amor de Dios! ¡No! Ok. ¡Chango! ¡Oye, es real que no le dio a nadie! ¡No! ¡Vergüenza de super! Ok. ¡Toma! ¡Toma! Ok, cuidado. ¡Ah, Chango! ¡Ah, Chango! ¡Apenas me he aprendido! ¡Ah, qué sé! Pues, prendete antes, papacito, ¿verdad? Es que no, quiero estabilidad. Vamos por estabilidad. Y vamos por el mal. Es más, vamos por esta cochinada. Yo digo que esta cochinada puede funcionar bien. ¡Ah, soy pobre! ¡Chang! ¡Ah, qué pedo! ¡Ah, no hemos hablado de alarma! ¡Eh, está muy bonito! ¿Qué onda? Este fusil automático se llama El verso afligido. Nada resuena como la tristeza. Este verso afligido nos salió con capacidad elemental y estadísticas aumentadas según la subclase equipada actualmente. Hace rato traíamos una de arco. No me había fijado por qué. Entonces vamos a tener un poquito más de estabilidad. También tenemos aprieta el gatillo. Cuando empezamos a disparar, esta cosa tiene mucha estabilidad. Estas se me han hecho las ventajas como que más chidas de las que me han salido. La verdad no me ha salido mucho que digamos. Pero pues vamos a ver qué onda. ¿A qué sí? Se ve muy bonito. Solo eso le da. A ver, ¿se siente un poco mejor o no? Es que cuando apuntas está muy estable. ¡Ay, güey! Que iba a aventar algo, güey. Eso estoy seguro. Voy con mis teammates. No me voy a separar de ellos. Ok. Cuidado, papas. Mirad, no se enterce ahí. Tengo que usar esta cochinada. ¡Oh, no! ¿Qué vas a poner esto? Y vamos para acá atrás, ¿por qué? Está cabrón. Bueno, ya se recargaron estas cochinadas. ¡Eh, qué padre! No hemos recargado, güey. ¿Qué onda? ¡Órale! ¡Órale! Tengo ganas de defenderme de una escopeta porque con un automático es muy difícil. Pero no quería usar otra escopeta y la verdad es que no quería usar bastión. Entonces dije, ¿por qué no changos un otro automático? Am I right. Pero viene aquí un sujeto. ¡Uy, cabrón! Me dio con... Madre manta. Y vamos, teammates. ¿Qué está pasando? ¿Qué está de serie? ¡Hole! ¡Ni me viene aquí! ¡Qué bonito es no tener amo especial, güey! ¡Mamá, no lo veo! ¡Ándale! ¡No por acá! ¡Eso! Ahora, ahí. ¡Vámonos! ¡Sí, papá! ¿Ok? Ah, sí, ya. Ok. Ahí va, güey. En unos cuatro o cinco años más. En Destiny 3 lo saco, ¿sí? ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? Vamos por acá. Es más, ya estoy hasta la madre. Y es verdad que nadie me llegó aquí, güey. ¡Perdón, güey! ¡Punches! ¡Oh, perro! Eso es jugarle al gran verga. Y va a morir, va a morir, va a morir. ¡Hay que vencer! ¡Hay que vencer! Ok, vamos a salir los otros. El enemigo capturó la zona A. ¡Ah, es bueno, se me dio! ¡Sí, hello! ¡Oh, es el buen que se vola, no! ¡Ah, qué buena, güey! ¡Qué buena, pequeño Pilar, güey! ¿Creen que sigan saliendo? Es que creo que salen por ahí. ¡Oh, me quiso hacer bola! ¡Buffe! A ver, vamos por aquí. ¡Oh, no! ¡No, vamos a ir por ahí! ¡Uy, te la vas a mega pena! ¡Porque tengo antibarreras! ¡Vamos a seguir sin recargar! ¡Oli! ¡Buena, güey! ¡Ay, con esta cosa! ¡Ay, güey! ¿Por qué no le doy changas? ¡No, no! Tiene que morir la toda. ¡Ah, bueno! ¿Capturamos o qué? ¿O nos damos de madrazos? ¡Ok! ¡Ok! ¡Oh, bien para allá! ¡Oh! ¡Hijo de tu Pink Floor! ¡No sabía a dónde venía! ¡Oye, mira! ¡Se les juro que no sabía a dónde venía! ¡Oye, mira! ¡Me me guitaron, heavy! ¡Váyanse a la madre, güey! ¡Venga! ¡Vamos por acá! ¡Buena, güey! ¡Ok! ¡Ahora, por dónde van a salir! ¡Por acá! ¡Alguien! ¡GOKU! ¡Ay, Dios! ¡Eh! ¿Qué? ¿Por qué duró tan poquito, güey? ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Métete en tus asuntos, demonios! ¡Ay, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tiene que morir! ¡Ja, ja, ja! ¿Aquí vamos a aventar? ¡Andale, meninas! Eso exactamente vamos. Eso, mira. ¡Oh, Changa! ¡Vámonos a morir! ¡Vámonos a ir por aquí! ¡Ok! A ver, vamos por allá. A ver, vamos por allá. A ver, me va a saltar eso. Muy bien. Creo que sale por allá. ¡No! ¡Vámonos! ¡Oh, ya no me hizo huevo! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Ahora, a ver. ¡Órale! Oye, es que si tuviera desenfreno esta cosa estaría con ganas. ¿A dónde estás, bitch? Es que viene atrás. ¡Toma! ¡Changas, manos! A ver, ¿ustedes qué le pondrían? Reducción dinámica del balanceo. Subsistencia inmanental. Es que quiero algo que haga más daño después. Fíjense que me pasó algo, güey. Puse estado a mis contactos de Whatsapp. Eh, pásame stickers. Y pocas personas me mandaron stickers. Dije, pues casi nadie tiene miedo, bueno, la verdad. Y luego publicó una foto rifando unos madrazos. Y mucha gente respondió yo así de que... Entonces sí se ven mis estados. Vamos a hacer esto, güey. Sobres. Vamos a hacer una carga de luz, chingada. Y uno de estos. Ok, vamos a capturar, ¿verdad? Eso es lo que hacemos los mancos en el crisón. Capturar. No me voy a dar a ver. Principalmente cuando traemos un automático. Ah, por el amor de Dios. Dije, ¿qué satisfactoria va a ser esta baja? ¡Tuna idiota! ¡Era una escopetera! Una. Dos. Tres. Ok. Mira, van a salir exactos. Por ahí. Por ahí. Muy bien. Escopetera. Ay, va a hacer bola. No me va a hacer bola. No me va a hacer bola. Zona C, capturada. Llevas la ventaja de Zona C. ¡Nani! Ajá, ajá. Sé como piensan, escopeteras. Yo las tengo bienvenidas. Doce segundos después. ¡Nani! ¿La capturaste? Ok. Cuidado porque van a salir bien. No he recargado acá. Anda. Muy bien. Jijito. ¿Ahora va a salir alguien allá? Que no nos sacan bola, amiguitos. Muy bien. Ok. Vamos a ir a qué lado. No van a venir aquí. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! Imagínate que le hubiera dado a mi ultimate. Para tener super, super. ¡No! ¡Shucks! ¡Demonios! Creo que esta se debe de ver padre. ¡Oh, mira! ¡Si se ve bonita! ¡Ah! Es una empezada. Y es el mismo mapa. Bueno, hagan de cuenta que no pasó nada de la última partida. ¿Qué les parece? A ver si vamos para allá. ¡Ay, fantasma! ¡No! ¡Chango! ¡Ay! ¿Es real? ¡Váyanse al chori! ¡Ah, vamos a... ¡Ah, vamos a ver! ¡Ah, vamos a ver! ¡Va una piche granada de... Está cochilada. El rey salió. ¡Ugh! ¡More! ¡Uy, qué miedo! Mira, allá salió algo. ¡¿Quién? ¡Yo! Ok. ¿Qué creen? ¿Creen que salga algo? ¿Te puedes subir aquí a ver? No puedes. Ya nada, qué miedo. Déjame negar este hueco. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a sacar. Ah, vamos a sacarlo. Ok. ¡Ah, changos, monos! Muy bien. A ver. Está bien reñido esto, güey. Miren los puntos. Miren las estupideces de... De las zonas. ¡Ay, va eso, perro! ¡Ah! ¡Váyanse al chori! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey, güey, güey! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No le seas, mamón! ¿Va a aventar algo, güey? ¡Va a aventar algo! Los conozco. ¡Órale! ¡Ufi! Voy a hacer mucha de esta cochinada. Pero mucho daño, güey. ¡Toma! ¡Toma! ¡Vámonos, por aquí! ¡Oh! ¡Oh, super! ¡Ok! ¡Ah, changos, manos! ¡Vamos por aquí! ¡Muy bien! ¡Rápido! ¡Ok! ¡Ay, no me dejó aventar la última cosa esta! ¡Chang! ¡Oye, tenemos... ...jueada ofensiva en contra, cabrón! ¡Y te la pelas! ¡Oh! ¡Es que van a salir por los dos lados, güey! ¡Ok! ¡Eh! ¡Se murió! ¡No! ¿Qué sale esto, güey? ¡Toma! ¡Ahora! ¡Ay, changos, manos! ¡Chingados! ¡Ya me estaban esperando, mira! Este me gusta en el grisón. La verdad. No sé si me gustaría más que este. Pero, pues... ¡Beeeh! No está mal estar probando diferentes armas. ¿No creen? ¡Y papus! ¿Cómo vieron este fusil automático? Creo que está decente. Este güey lo puedes obtener en el grisón. Como vieron, te lo dan un chingo de veces. Bueno, a mí me lo han dado un chorro de veces. De estas partidas, todo nos ha salido el pinche y verso el frigid. El problema es que de todas estas veces que te sale, te sale con roles bien culeros. Cerberus está bien puercado. Bueno, está chido ya. Ayudó algo con los escopeteros y pues estuvo bien. Y aparte, yo diría que un desenfreno o algo así estaría bien pinches chido. Pero, pues, no me ha salido. Les digo, o sea, ustedes vieron todos los que me salieron y no me sale uno que yo diga. ¡Órale! Este güey me llama la atención. Ese es el problema con esta arma. Pero bueno, papus. Muchísimos gracias por acompañarme hasta el final. En serio, muchas gracias. Me esfuerzo en cada segundo que le meto el video, papus. Y pues que se queden hasta el final escuchando mis tonterías. Significa mucho. En serio. Y bueno, papus. Espero que tengan un excelente día. Espero que toda esa buena vibra de cuando dan like y de cuando me apoyan compartiéndolo, papus. Que se les regrese y que se les multiplique, papus. En serio. Muchísimas gracias. Os amo. Os amo tanto. Y bueno, papus. Espero que tengan un excelente día. Y también espero veros muy pronto. Cuídense mucho. Bye. Pie de queso. Ese sí fue un pie de queso, ¿verdad? Que sí, qué bonito. Qué bonito.